¡Eeeyye! ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos aquí, delante de Buu Ya nos fusionamos con Megeta, que había vuelto aquí a la tierra Eeeeh... Begeto reventó a Buu, después se metió dentro, salvó a... A Gohan, Eeeeh... Goten, Trunks y... Y Piccolo, que no sé dónde están, por cierto, los hemos dejado por ahí tirados antes No sé, estarán contentes, supongo Y nada, pues, vamos a ver qué le pasa a Buu, que se va a transformar en... En el pequeño Buu, sin más Hola La batalla final contra Buu está a punto de empezar, ¿todo listo? Todo listo Ahora sí El chico ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gua! 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 ¿Qué pana es el techo de este espíritu? ¿Estro? No es que el háborde... ¿Qué es eso? ¿Eso pequeño personaje que es el primer lugar más malo? Sí. El alma de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza de los más malos, se quedó en la casa. No hay ningún alma de la fuerza 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 de la fuerza. ¡Ugh! 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 ¡No! ¡N- speech! ¡¡Y-¡-¡Pat snapshot! ¡Está acá comenzando aإ Кор bellerta de hueá que incentive a elevar un riesgo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues vamos al lío Combate Contra el pequeño Wukongoku En Super Saiyan 3 Vamos a ponerlo 11 millones Vale Entiendo que No va a ser muy difícil El combate Porque yo tengo 6 millones de salud Y Wukongoku Y Wu tiene 11 Hostia Pero es que se ha sacado aquí ahora Unos clones De un millón cada uno No sé si se nos está yendo De las manos esto Esto va a acabar Con varios objetos curativos Con varios sensus Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta porque Aquí ya nos estamos metiendo En unos problemas importantes Vale Vale Creo que no me he golpeado mucho Y ahora si Ya solo queda el bueno Hostia Es que me ha hecho un Kamehameha Pero ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? ¿Pero de qué vas? No, pero es que me va a hacer otro O no Si lo evito Vale Uff Con poco Pero no he conseguido Ojo 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 Ahí hemos golpeado bien ¿Ven, eh? Ven, ven Vale, tranquilo Tranquilo Ven No es para que Abou Que te comente una cosita Anda Mira Te estás llevando Una buena paliza Vale Lo he dejado ya en 7 millones Había empezado en 11 7 y medio Ya se va acercando más A la vida que yo tengo Realmente Explosión planetaria Uff Esto me está sonando fatal, eh Esto me está sonando fatal ¿Qué hago yo contra esto? ¿Cómo esquivo yo esto? ¿Qué tengo que hacer? Vale ¿Me ha quitado un millón? Sí, no Aproximadamente Hostias He visto que al ataque Hostias Que me ha guiado Me ha tirado al ataque este Que parecía que iba en línea Pero después Se ha desviado Hostias, tío ¿Pero cuánto golpea este? Que me destroza Que me destroza Me ha tirado el ascenso Se va a venir el ascenso Porque aquí, si no Ya me dirás Ya me dirás Porque buh este Mete lo que no está escrito ¿Qué va a hacer? Ah, venga Bueno Sabemos que cuando se viene esto Significa varios superataques seguidos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Joder, el ataque rodante este Lo hace Tío Lo hace continuamente Vale Vale Hay que seguir esquivando Hay que seguir esquivando Vamos a esperar a ver Que se le acabe esa mierda Explosión planetaria Bueno, ya ¿Y esto cómo lo activo? Vale, pero yo no he enterado Ya cómo se esquiva esto Ah, vale, vale, vale Me he salido del radio Ah, amigo ¿Era tu último ataque? Sí, era su último ataque Bueno, no me toque a mí Pero evidentemente ya no voy a hacer el daño Que me está haciendo Ya se ha recuperado Anda que ha tardado Vale Me va a golpear No pasa nada Vale, esquivamos O no Espérate, espérate Que se nos complica esto Vale, 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 vale Eh, Senzu Vamos a meterle al Senzu ya, ¿vale? No sé cuántas Me van a hacer falta Pero He metido una ahí ya Porque Porque en cualquier momento Me combina Dos ataques seguidos Y no vamos a mierda Tío Es que no me deja de golpearle, tío Es que no puedo golpear Vale, voy a hacer otra vez esto Vale, rápido, rápido, rápido Vale, he conseguido salir Vale Vamos para allá Vamos para allá Lo que pasa es que no me da tiempo de ir a morir No me da tiempo, tío Está lejísimo Vamos Vale, va a atacar Nos alejamos Eh, ¿qué va a hacer? Vale Bien Bueno, tengo un momento Vale Bien Bueno Otra vez va a atacar Eso que ha sido, tío Esa ha sido ahí de gratis Otra vez la oleada Pues nada Pues otra vez la oleada Vale Pues activar, tío Es un punto que no me gusta de este juego Tienes que estar más esquivando Que otra cosa, tío Vale Ojo, ojo Que aquí lo hemos liado Vale Esquiva, esquiva, esquiva Que no me convierta Que no me convierta otra vez Por favor Joder, tío Pero se estaba golpeándole por el lado Vale, ahora Ahora es el momento Vale, se va a quedar por debajo de tres Por debajo de tres Se va a recuperar Sí, se va a recuperar Tío, es que no puedo golpear Vale Vale, vale, vale Fuera Te hemos roto Vale, volvemos a hacer la de antes Lo vamos a dejar por debajo de dos millones Vale Mil.600 Vale, me ha golpeado No pasa nada Bueno, lo ha pasado sí Pues sí, sí pasa Es que sí pasa Porque es que Atacar todo el rato Es que no tengo tiempo De atacar yo Bueno Ojo el tiempo Uf Creo que he ido un poco justo Pero me ha dado tiempo Vale Voy a atacarle con un supercambio Me ha He probado No sabía si iba a poder atacar Pero sí, sí he podido Vale Está en el modo oleado Va a hacer bastante superataques Ahora seguidos Joder, me ha dado Mierda Vale Esquiva, esquiva No, no esquiva Vale, este es fácil de esquivar Ahora es cuando me da No, no me da Explosión planetaria Vale, está 600.000 de vida Si en cuanto esquive esto Tenemos que combate hecho Si es que se lo esquivo Vamos a ver, vamos a ver Vale ¿No le ha dado? No, creo que tendría que haber esperado Un poco más Venga, ven a por mí si quieres Ahora el que está con la oleada Soy yo O con la furia Lo que sea esto Corre, joder Si es que Me pillan lejísimos, tío Si es que se ha recuperado ya, tío Si es que se ha recuperado Pero ¿cómo no se va a recuperar? Si está Si está lejísimos Ven para acá Ven para acá Para tu casa Para tu casa ¿Por qué no se va a recuperar? 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 Finalización B, combo máximo S, daño recibido B. Bueno, hemos tardado mucho en terminar el combate, no sé. Es que se puede terminar antes, es un combate en que te están atacando todo el tiempo y no puedes atacar tú nunca. Bueno, no sé. Por lo visto, sí. ¡Muy bien! ¡No se puede terminar el combate en el que te están atacando todo el tiempo y no puedes atacar tú nunca! ¡Kakarotto! ¡No se puede perder nada de que me despegue! ¡Ay se puede perder nada de que ve! ¡ masa durante la pez por 10 minutos. ¡Claro que tengo oportunidad de recuperar de 2 minutos! ¡No se puede perder una vez durante la pez, no solo se nara borra de 1 oz. ¡Nara que se dice que tengo que beber una vez durante la pez. ¡L développement topado por 1 minutos! A-ste studenar por 1 minutos que asegura que lo Rances 10 minutos a 10 minutos no tardar. ¡Ok! Ceco knows! ¡Gracias por ver el video! ¡Song Goku, la última guerra! Sí, sí, la Genkidama. La Super Genkidama. ¡Ojo! ¡Combate con Vegetta! Vale, vale, vale. Vegetta, un segundo. Sí, Super Saiyan 2. Vale. Pues vale, pues combate con Vegetta contra Buff. Vale, en principio este combate va a ser más sencillo que el otro. En teoría. Tiene bastante menos vida, Wu. Joder, tío. Me ha roto la guardia. No pasa nada. ¿Me vas a hacer otra vez la misma? No, no me vas a hacer la misma. Bueno, me ha golpeado pero no me ha roto la guardia. Vale. Déjame atacar a mí ahora, Wu. Vale, ¿quieres atacar tú? No pasa nada. Yo vale. Venga, pero ahora déjame. Ahora es el momento de Vegetta. Ahí va, Final Flash. Habría modo que hubiese dicho Vegetta Final Flash, ¿verdad? Vale, explosión planetaria. Vamos a dejarnos. Vamos a dejarnos rápidamente, rápidamente, rápidamente. Fuera, 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 fuera. Vale. Voy a aprovechar para cargar aquí. Incluso la vamos a activar en modo aquí. Modo Destroyer. Modo Vegetta o vamos a liarla. ¿Esto es en serio, tío? Eso estaba ya terminado el ataque, tío. Ya podía pasar por ahí, no me jodas. Venga, ven para acá, ven para acá. Déjame atacar, tío. Déjame. Tío, es que si no me deja atacar esto es una mierda. Vale. Vale. Vale, cúbrete, cúbrete. Vale. Me ha recibido daño. No pasa nada. Vale. Eh... Igual el combate va a ser tan fácil como pensaba. Vale. Vale, vamos a alejarnos. No pasa nada. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vale. Eh... Ojo, aquí voy a recibir. Vale. Tampoco mucho. Tampoco mucho daño. Explosión planetaria, vale. No pasa nada con esto de aquí. Nos va a servir para cargar el ki. Esto nos va a servir para cargar el ki. Si es que consigo salir, sí. Vale. Y ahora vamos a ir lateralmente. Y ya vamos a ir rápido para allá. Hola, uh. ¿Qué tal? Vale, me ha golpeado. No pasa nada. Vale, ojo. Ojo a esto. Estoy muy cerca. Estoy muy cerca. Están las minas estas por... ...por al lado. Vale. Ojo, ojo, ojo. Que vienen las minas estas, tío. Que se lía, eh. Venga, venga, buh. Venga, buh. Crack. Estás buenísima. Bien vegeta, joder. Bien. Bien trabajado esto. Subido de nivel. Muy bien. En este punto no creo que sea importante. Bien, ya. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo llenaré tu soledad